Jóvenes, buenas noches. Esta semana vamos a seguir... ¿Qué pasó? ¿No me escucharon bien? Bien, les decía, bienvenida. ¿Qué pasó? ¿Por qué se está colando? Buenas noches. Ahora sí creo ya. Annalie, dime. Así como, parece como que si se acoplara mis... Sí, pero no tengo nada acá para acoplar, no he enchufado nada. Ya, espérense un momento, ya. A ver, voy a ver cuál es el inconveniente que estamos teniendo. Que yo estoy teniendo, porque ustedes no tienen ningún inconveniente. Ya, ahora sí, ¿no? Bien, jóvenes, les decía, buenas noches. Vamos a continuar considerando, hablando de nuestro marco teórico. El día de hoy tenemos que ver cuáles son nuestras bases teóricas. Antes de ello, quisiera revisar si han completado lo que hicimos la semana pasada, que fueron los antecedentes. Les recuerdan esa tarea que les dejé sobre antecedentes. A ver, ¿con quién empiezo? ¿Cuál de ustedes quisiera darnos a conocer sus antecedentes? Jóvenes. A ver, estoy esperando. Aguado, Ramos, Nieto, Alucanqui, Laurente, Gastelúa, Nalía, Araujo, Bautista. Fiorella, ¿me están oyendo bien ahora? Fiorella, ¿me están oyendo bien ahora? Licenciada, se está acoplando de nuevo. Un ratito, ya. Sí. Bien, traté de solucionarlo ahora, jóvenes. Fiorella, ¿me escuchan? Sí, licenciada. Ya no se ha acoplatado. Licenciada. No. Ahora sí. Bien, gracias. Vamos entonces a ver, quisiera revisar si tienen realizado sus antecedentes. Antecedentes, si alguien dispone del lácton a la mano o lo pueda compartir, sería excelente. ¿Ya? 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 Fiorella, ¿me ayudan, por favor? Sí, licenciada. ¿Ya está? ¿Ya está? Ya, chicas, ahora disculpen. Bien. La semana pasada vimos lo que era el marco teórico y cuando iniciamos el marco teórico, lo primero que tenemos que ver son los antecedentes. Es decir, ¿qué trabajos, qué tesis existen relacionadas a la mía? Esos antecedentes, ¿cuántos años de antigüedad tenían que tener? ¿Desde cuándo las vamos nosotros a considerar? Desde el 2017. 17, 18, 19, 20. Perfecto. 2017. 5 años. 5 años. Muy bien. Quisiera saber quién realizó un antecedente para que me lo pueda leer o lo pueda compartir para yo hacer las correcciones. Si alguien ya lo terminó y de esta manera observamos que es un antecedente. Ya, esa es mi finalidad. A ver, por eso las estaba invitando a realizar ello. ¿Hay algún grupo? ¿O no hay ninguno? Para luego yo presentar también nuestras bases teóricas. Ya, ¿te escuchamos entonces, hija? Fiorella, si lo puedes compartir en buena hora, si no, no los puedes leer. A ver, te escuchamos. Lo voy a compartir, licenciada. Perfecto. Ya puedes hacer uso de la pantalla. Sí, sí puedes hacer uso de la pantalla. Tenemos agua. Acá tenemos aguado. Rojas. Bien, perfecto. Ya, Fiorella, salió toda completa. Bien. Ahora sí, licenciada. Ahora sí. A ver. Preciado. Ya. Tenemos lo que es antecedentes internacionales. Aquí tenemos lo que es el primer apellido de la autora, la inicial de su nombre y el año. Aquí también tenemos lo que es el título de la tesis, que es intervención de enfermaría en paz. Ya, a ver, Fiorella, recordemos que el título no va todo en mayúscula, va en neirita, va en cursiva, pero solo consideramos mayúscula lo que viene. Bien, entonces iría en mayúscula la I de intervención, la S de síndrome, la B de Down. Selecciona lo todo y ponle poner en mayúscula cada palabra. Ponle poner en mayúscula cada palabra. Ahora sí. La palabra de enfermería en pacientes con, todo eso va a minúscula. La palabra, después de intervención. Fiorella, creo que a mí se me acopla tu audio, se me acopla, hija. Ya, a ver ahora. Sí, Fiorella, cuando hablas, cuando tú tienes tu audio activado, se acopla, no sé por qué razón. Mira, te he desactivado y ahora suena diferente. Entonces, te explico. La palabra de enfermería en pacientes con, todo eso va con minúscula. Eso va con minúscula. Síndrome, la palabra de, no va con mayúscula. Síndrome de Down, la palabra de, no va con mayúscula. Atendidos en el, en minúscula. Atendidos en el, va minúscula. Minúscula. Ya, la, eh, hospital, sí, Delfina Torres también. La palabra de, concha, no. Solo de. La palabra de va con minúscula. Concha, sí, está bien escrito. De. De la ciudad, de, todo con minúscula. De la ciudad, de, también va con minúscula. Ciudad. Ya, ahora, escúchame. Ahí dice, cuidad, debe decir ciudad. Ya, Fiorella, también estoy notando que no, no está en Arial, está en Calibrí. La letra está en Arial, no está en Arial. Ya está, ahora sí. Presentada para usted, título de licencia de enfermería ante la Universidad Pontificia Católica del Ecuador y en Guayaquil. Cuyo objetivo fue conocer la incidencia haciendo el tipo de estudio, el tipo de estudio fue cuanti, ahí te falta la palabra, fue cuanti cualitativo. El método fue descriptivo y de corte, ya, coma. Ahí donde dice, con, pon, la, con una, pon, la muestra fue de 30 personas. La muestra. La muestra. Con una, sácale. Con una, retírale, hija. La muestra fue de 30 personas conformada por el personal de enfermería, fue, ya se aplicaron como instrumento. Obtenidos, tenemos que. Ya, Fiorella, muy bien. Está muy bien, hija, tu, tu antecedente, ya. Las correcciones mínimas está bien, lo que necesitas ponerle es Arial 12. Ya, Arial 12. Ya está. Bien, Fiorella, revisado uno, estoy segura que has hecho muy bien lo que viene. Así, Arial 12, párrafo, también se nota que está bien. Felicitaciones, entonces. Fiorella, tú estás con Bricelli, ¿verdad? Me equivoco. Ramos Morales, Ramos Bájel, sí, con Bricelli. Sí, licenciada. Bien. Ahora sí, otro grupo que desee contarnos o detallarnos lo que ha realizado para poder seguir avanzando. Porque lo que nosotros vamos a trabajar ahora, más que trabajar, yo les voy a indicar cuáles son los puntos que ustedes tienen que seguir para poder realizar sus bases teóricas. Nadie más, nadie más, nadie más, entonces tiene para, creo que no me abre más ni, oye, demasiado. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a trabajar ahora? El marco teórico, ¿verdad? Ya. El marco teórico, jóvenes, tiene tres partes. La primera son los antecedentes. Dentro de los antecedentes, como ya les mencioné, vienen a ser todos los estudios realizados con anterioridad al nuestro. Estudios que tengan relación con nuestro tema, ¿no? Si yo voy a hablar, como dije, de niños Down, por ejemplo, tienen que buscar tesis en base a ello, ¿no? Si voy a hablar de cuidados de adulto mayor, tendré que buscar tesis de enfermería sobre el cuidado de adulto mayor. ¿Por qué es importante nuestro marco teórico? Va a permitir apoyar e interpretar las hipótesis, los resultados de una investigación, de la investigación que estamos realizando de forma coherente y detallada. Coherente, detallada y ordenada, que es lo que buscamos en un marco teórico. No existe una fórmula para hacer un marco teórico, eso sí, no, yo no le voy a decir en el marco teórico, tú le pones tal punto, le pones tal punto y tal punto. No, la realización del marco teórico es libre, es independiente, es propio de cada equipo de trabajo, pero sí hay que tener en cuenta determinadas pautas o determinados pasos que debemos seguir para que ese marco teórico sea el correcto. Primero, la bibliografía que debe ser revisada con anterioridad, o sea, yo busco una tesis, reviso la tesis, me fijo qué tiene, si hay relación o no hay relación con mi tema. Ya, dice, los conceptos deben ser organizados jerárquicamente, o sea, qué significa que deben ser organizados jerárquicamente, que hay puntos prioritarios, no, hay un punto general y a partir de ese punto general van a salir los demás puntos. Si yo de repente quiero hablar del adulto mayor, mi tema es el adulto mayor, luego concepto, luego diré tipos de adulto mayor, no, que puede ser el adulto mayor independiente, dependiente, de repente quiero poner este, cambios en el adulto mayor, hablaré de cambios físicos, cambios biológicos, cambios fisiológicos, etc. Entonces, tenemos que partir de un punto principal que nos va, que va este, que a partir de allí vamos a poder nosotros generar otros puntos principales dentro de ese trabajo. Tenemos que evitar la información de rellenos, información insulsa, información sin sentido que nosotros le vamos a aplicar ese proyecto, es decir, como ustedes dirían, puro floro, no, así como hablan ustedes. Entonces, esa información que de repente no necesitamos en nuestro marco teórico no se debe considerar. La redacción debe ser clara, concisa y concreta. Bueno, el tema de redacción, gracias al programa de BORP, se puede tener de que nos permite corregir la ortografía, nos permite, si yo le pongo la en vez de él, también esa redacción se puede mejorar gracias a este programa. Dice, los conceptos y métodos descritos no deberían dejar lugar a interpretaciones erróneas. ¿Qué quiere decirnos ello? De que nosotros tenemos que poner información real, información que le permita a la persona que lea nuestro proyecto, de que hay un camino, de que se sigue un orden, de que se entiende, de que la información que estamos allí está en relación al servicio que vamos a brindar. Bien, ¿cómo se elabora? Acá dice, antecedente de la investigación, ya lo hicimos. Hoy lo que vamos a hacer es bases teóricas, dice, reúnen un conjunto de conceptos. Entonces, esas bases teóricas son las que este momento ustedes van a definir. A ver, este... ¿A quién llamo? ¿Roja Jallo está? ¿Analí, se encuentra? No está, Annalí. A ver, Laurente Cusiatado, ¿de qué es tu tema, Kelly? Kelly Laurente, ¿tu tema de qué trata? Sí, ahí ya, este, nuestro tema es sobre la Agencia de Cuidados Geriátricos. Entonces, esperanza de vida en el Distrito de Guadalupe. Ya, Cuidados Geriátricos. Entonces, si Kelly va a hablar de cuidados geriátricos, ¿cómo podrías empezar a ordenar tu marco teórico? Bien, de repente tú puedes empezar sobre la definición de adulto mayor. Luego puedes hablar de las enfermedades prevalentes en el adulto mayor. Luego vas a tener que hablar de las funciones del técnico de enfermería dentro de un, de una Agencia de Cuidados. Todo lo relacionado al tema. Les voy a, estuve buscando y encontré algunos modelos que nos pueden servir para ello. Bien, entonces me voy a ir yo acá, acá por ejemplo. Bien, están visualizando que dice señor De Lure, perdón, este, un proyecto que dice agradecimientos. Sí, mi, sí se ve, mi licenciada. Bien, este es un modelo antiguo, ¿por qué? Porque ahí estaba cambiado, pero les indico. Solo para que se hagan una idea cómo podríamos trabajarlo. De hecho que ahora no estamos usando, no estamos usando puntos, ¿ya? Marco teórico. Antiguamente nuestro marco teórico, digo antiguamente, en el capítulo 2, ¿ahora en qué capítulo está el marco teórico, Arukanki? ¿Qué capítulo es el marco teórico? Bricelli, marco teórico, ¿en qué capítulo lo encuentro dentro de mi proyecto? En el 3, capítulo 2, 3. 3, capítulo 3. Bien, entonces acá sería 2.2 bases teóricas. Entonces, no consideren este nada, así, no me escriban 1, 2, nada. Solo van a poner ustedes los puntos principales. En este caso es un modelo de proyecto de una agencia para adultos mayores. Este equipo de trabajo decidió empezar por etapa del envejecimiento. Allí en etapa del envejecimiento, ellos han considerado, dice, las concepciones de la vejez que son cronológica, funcional y vital. Entonces, recuerden algo. A ver, un ratito, voy a activar... Mi regla, sino que ya está por vencerse la licencia de acá del... Y un poquito a veces se pone especial el board. Entonces, les decía... Recuerden dónde están mis espacios. Están viendo acá donde estoy moviendo el mouse. El lado plomo, el lado plomo. Ningún... Los títulos que van a ir con mayúsculas solo son los títulos generales. O sea, los títulos que me van a permitir a mí poder darle jerarquía, como decía el texto, a mis conceptos. Yo no puedo ir poniendo mayúscula y minúscula por donde se me antoje, no. No, miren, acá este equipo de trabajo ha puesto etapa del envejecimiento. ¿Qué está hablando allí? Está hablando del envejecimiento, de las concepciones. Esto en verdad debería de ir ahí. Ya existen tres concepciones que son. Luego, ¿de qué más se está hablando? De la gerontología social. Todo ello lo ha considerado dentro del etapa de envejecimiento. Ahora, si se dan cuenta, la palabra gerontología social no está con mayúscula. Ya, solo está con mayúscula donde debe ir con mayúscula. Ya. Luego está hablando de la longevidad. Miren, ¿ah? Luego está hablando de las características del envejecimiento. De hecho, que estas viñetas tienen que estar siempre pegadas, sino que ahora para que ustedes puedan guiarse mejor, yo estoy obviando los números. No estamos considerando ningún número, por favor, ya. Directo los temas. Características generales del envejecimiento. Mira todo lo que ellas han considerado en etapa del envejecimiento. Luego, están hablando de un paciente geriátrico. Miren el cambio, ¿ah? Y al paciente geriátrico lo están poniendo en mayúscula, lo están centrando. ¿Por qué? Porque este punto me va a permitir, o este título me va a permitir generar nuevos conceptos. Ahora, ¿por qué los vamos a ir poniendo por títulos, un título, otro título, otro título? Para que ustedes mismos lleven un orden al momento que van a buscar esa información, al momento que ustedes deciden que esa información es la que quieren considerar allí. Ahora, para mi sustentación también me va a servir porque yo ya tengo diseñado, ah, voy a hablar sobre la etapa del envejecimiento, voy a hablar del paciente geriátrico y de los otros puntos que he considerado. No estamos haciendo una mezcla. Estoy ordenando los conceptos. Ya tengo uno. ¿Cuál era? La etapa del envejecimiento. Segundo, están considerando acá pacientes geriátricos. Bueno, vuelvo a repetir. Esto lo obvio, el dos. ¿Ya? Luego, las particularidades, miren, ah, las particularidades de los órganos de los sentidos en la CENECTÚ. Miren, ah, ¿de quién están hablando acá? De la visión, de la audición, del gusto y del olfato, del tacto. Luego, hablan de las enfermedades más comunes en adultos mayores. O sea, ya este equipo de trabajo está hablando qué enfermedades puede tener el adulto mayor. Y lo ha considerado así. Enfermedades crónicas neurodegenerativas. Ellos lo han hecho así. ¿Qué enfermedades hay? Luego están hablando del tema circulatorio. ¿Qué pasa con la circulación? Está la hipertensión. Han considerado el respiratorio, el asma, osteoarticular, la osteoporosis, la lumbalgia, ¿no? A través de, en el sistema génituric urinario, han puesto una infección urinaria. O sea, ellos han diseñado su proyecto de acuerdo a lo que ellas han considerado. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer. Van a priorizarme los títulos que necesitan que su proyecto desarrolle. Yo sigo allí. Sigan ustedes observando. Luego, abre los cuidados del profesional técnico en enfermería del adulto mayor. Acá habla de cuidados de enfermería. Habla de qué es lo que más principales actividades, bueno, a nivel físico, a nivel psicológico, los cuidados que va a usar el profesional técnico. Bien, entonces, esta es parte de lo que ellas han considerado en el marco teórico. Ahora, hacer un marco teórico, jóvenes, les va a demandar tiempo, ¿ya? Porque hacer el marco teórico no se hace de la noche a la mañana, sino que tenemos que buscar información. Revisen mucho los PDF, revisen información de revistas, revisen su Google académico también, que les va a permitir tener un mayor orden en ello. Bien, y luego viene la definición de términos básicos. Si no les quedó claro este proyecto, porque está con números, acá voy a presentarles otro proyecto que había abierto sobre ya un tema. A ver un ratito ya. Voy a abrir un ratito un proyecto que creo que está por acá. Bien. Ahora sí. Voy a compartirlo. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Me están siguiendo la idea? Sin temor. Si hay algo que no está claro, díganmelo. Jennifer Anjana. ¿O Anjana? Están tan calladas. Jennifer. Muy buenas noches. Ya, díganme cualquier inconveniente, ¿ya? Esta es la parte más centrada del proyecto, es la parte más que nos va a llevar mayor tiempo, ¿ya? Bien, acá estamos, marco teórico. Vieron que el anterior no tenía antecedentes. Este sí es un proyecto actualizado que tiene antecedentes. Ya están los antecedentes internacionales, los antecedentes nacionales, y también los locales. Sí, locales me parece que no encontraron en este equipo de trabajo. Bien. Entonces, este es un proyecto sobre un centro de cuidados infantiles. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho este equipo de trabajo? Como vemos acá, no hay número. No le he puesto uno ni dos, ¿ya? Simplemente está considerando el título. Entonces, acá, este equipo de trabajo ha decidido empezar por definir qué son los centros de cuidados infantiles. Ya, su definición, sus características, los tipos de centros de cuidados. Ellos han definido que hay casas de cuidado de niños, centros de cuidado especializados. Luego, ¿qué instituciones son encargadas de cuidados? Todo lo relacionado al cuidado infantil. Ya. Luego, ¿por qué es necesario los cuidados? Y miren ustedes, ¿dónde está este equipo? Miren, están viendo acá en mi regla, no se ha salido, no se ha desmarcado de ese espacio que le permite la hoja de bortener de acuerdo a los márgenes que tenemos, ¿ya? Consideraciones generales. ¿Cómo es el primer día? Todo lo que es, miren, todo lo que encontró el centro de cuidado infantil. Y de hecho, pues, para que hayan buscado esta información, han tenido que hacer mucha búsqueda en Google y en PDF de este punto. Ya tienen más de 10 hojas hablando de los centros. Luego, si están hablando de un centro de cuidado, de hecho, ellos han considerado la niñez. Están acá definiendo qué es la niñez. Luego, las enfermedades más frecuentes en niños. ¿Qué enfermedades han considerado? Bueno, las alergias. No, las enfermedades que han encontrado que tienen mayor prevalencia en niños. Si alguien va a ser de repente de centro de estimulación temprana, tendrá que empezar a definir qué es un centro de estimulación. Ya qué características tiene, qué materiales se utilizan, en fin. Entonces, acá en este proyecto ellos han considerado estas cositas o estas enfermedades. ¿Ya? Luego, hablan de la higiene infantil. También, porque en centro de cuidado les van a enseñar, asumo yo, sobre la higiene infantil. ¿Ya? Entonces, hablan. Luego, hablan de las funciones del técnico en enfermería. ¿Qué es el crecimiento y desarrollo? ¿Qué es lo que el técnico detecta a través del peso y la talla del niño? ¿Ya? Y acá habla del cuidado de los niños según etapas de vida, de uno a tres años y de tres a cinco años. ¿Bien? Entonces, por lo que veo, este proyecto ya tiene allí y llega hasta acá. Este proyecto yo observé que inició en la hoja 50. Ya, que inició en la hoja 50 y están invirtiendo algo de 30 hojas para desarrollar su tema. Luego, viene la definición de términos básicos. ¿Ya? La definición de términos básicos. Ese punto de definición de términos básicos es para la siguiente semana. Pero, ¿de dónde yo voy a sacar esos términos básicos? Y eso sí les quiero pedir. Cada vez que ustedes abran una página en Google, vean una información que les interesa, que les sirva. Una vez que hacen uso de esa información, copian el link y van guardando el link. Porque ese link luego ustedes lo van a contemplar en bibliografía. ¿Bien? Les decía, ¿de dónde salen estos términos básicos? La definición de términos básicos es como un glosario de términos. Entonces, cuando ustedes estén realizando esa búsqueda de la información, cuando ustedes ya consignaron la información y por ahí ven una palabra rara. Uy, ¿qué significará ello? Entonces, la separan esa palabra y la van guardando. Para que en el capítulo, en el 3.3, ustedes puedan definir cada palabra. ¿Ya? Palabras raras. Por ejemplo, yo digo, este, tococo, beta, homolítico. ¿Y qué es eso? Entonces, lo tengo que separar porque es una palabra nueva. Yo no puedo poner acá, de repente, como, como este término básico, de repente, este crecimiento. ¿Quién no sabe qué es un crecimiento? ¿Quién no sabe qué es una talla, por ejemplo? Entonces, esos términos no tienen que ser términos nuevos, términos raros, términos extraños que ustedes encuentran dentro del, dentro del marco teórico. Para organizar este marco teórico, también les sugiero que ustedes hagan un archivo BORA parte. ¿Por qué? Porque cuando yo ingreso a internet, puedo copiar y pegar. ¿Qué pasaría si yo de repente copio un texto de internet? Lo copio. Y cuando lo voy a pegar acá, me deformó todo el proyecto. Por eso les sugiero de que hagan un nuevo archivo, hagan ese archivo en BORA, que en BORA ustedes anotan, escriban lo que necesitan de ese tema y empiezan a pegarlo así. Siempre que peguemos, por favor, recuerden que debe estar en Arial 12. Ya tiene que estar en Arial 12. Entonces, me voy a mi párrafo, me fijo los espacios que estén como siempre 00 interlineado doble. Y bueno, yo no necesito esto, no necesito viñetas, le saco mis viñetas, no me obedece, le saco mis viñetas y empiezo a trabajar mi marco teórico. Acá yo le pondré pues el tema que de repente quiero, ¿no? De repente yo voy a hablar de una agencia para diabéticos y empezaré definiendo la diabetes. Y ya está. La pongo en negrito y empiezo a trabajar. Previo a ello le he debido dar el formato, le he debido dar los márgenes personalizados que son superior 3. ¿Qué más será? 3, 3, 3 y 4. Y ya está. Y cada vez que ingreso a internet, no se olviden, voy a copiar un extracto de algo que me interesa. Ya lo voy a pegar con botón derecho. Ya lo voy a pegar con botón derecho. Fíjense, yo copié esto, lo pego con botón derecho. ¿Por qué? Porque me va a arrastrar, me va a arrastrar lo que tengo arriba. O sea, me va a generar la misma, el mismo espacio, me va a generar la misma letra, todo. Porque en internet vamos a encontrarnos con letras de colores, un tamaño de letra, otro tamaño de letra, etc. Entonces, esas son las consideraciones que ustedes tienen que tomar cuando hagan este marco teórico. Tengan cuidado también cuando detallen, ¿no? A veces yo leo y dice, de acuerdo a la tabla número 2. Y yo veo y no hay la tabla número 2. Y bueno, ¿y dónde está tu tabla número 2? No aparece la tabla. ¿No? Entonces, tengan en cuenta ello. O a veces dicen, más adelante o en la siguiente hoja, definiremos con detalle sus características. Y no está la hoja y las características. Entonces, tienen que leer claramente para saber cómo organizan ese marco teórico. ¿Preguntas? Preguntas, jóvenes. Las veo muy calladas. ¿Qué ha pasado hoy? Arucanqui, ¿preguntas? Ya te pregunté. No, mis, está claro. Cancana. Está claro, mis. Seguro. Aroni. ¿Está Aroni Robles? Ayala Jiménez. No está Ayala tampoco. Bautista Córdoba. Jocelyn, ¿entendido el tema? Sí, mis. Ya, jóvenes. Yo quiero que ustedes se sinceren. Ahora, o esta es la razón por el hecho de que hayamos cortado momentáneamente el capítulo 2 y estemos trabajando el capítulo 3. Porque el marco teórico no se va a responder de una semana para la otra NOA. Miren, yo lo que les estoy pidiendo de tarea, quiero que establezcan bien claramente ello. ¿Qué les estoy pidiendo yo de tarea esta semana? Ya, esta semana yo les estoy pidiendo de tarea. Cerré creo la Ojen antes. No, ya. Yo les estoy pidiendo de tarea que ustedes describan los puntos que van a considerar en su marco teórico. O sea, describan así. Porque están, están observando que dice la diabetes. Jennifer, ¿estás observando? Sí, mi. Perfecto. Entonces, miren, ¿qué les estoy pidiendo yo esta semana? Yo no les estoy pidiendo todo el marco teórico, jóvenes, porque yo sé que el marco teórico demora. El marco teórico no lo vamos a hacer de una semana para otra. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque tengo que ir buscando información, tengo que disponer de mi tiempo. Sé que ustedes tienen múltiples actividades que realizar. Entonces, yo lo único que quiero esta semana es, por ejemplo, diabetes. Bueno, yo voy a poder considerar definición. ¿Qué más puedo considerar yo? De repente, tipos. ¿Qué más voy a hablar yo de mi diabetes? Causas. De repente, yo voy a hablar de consecuencias. Voy a hablar de diagnóstico. ¿Ya? Entonces. De tratamiento también, mis. Tratamiento. Perfecto. Entonces, yo ya voy generando. ¿Por qué no me marcó acá diagnóstico si le falta acento? Diagnóstico. De repente, tratamiento. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que yo quiero esta semana. Ahora, si ustedes ya me enviaron el archivo y después cuando están organizando su marco teórico dicen, no, eso no va. Entonces, si no va, lo retiras. O sea, simplemente me lo enviaste, sí. Pero de ahí te das cuenta y dices, no, yo creo que no, no, no. Esta información es muy vaga, es muy insulsa, no tiene sentido. No me va a ayudar en mi marco teórico. Ustedes la pueden retirar. ¿Bien? Entonces, tengan en cuenta lo que les estoy diciendo. Esta semana la tarea es solo que ustedes me indiquen. Estoy considerando la diabetes como punto general. ¿Qué otro punto voy a, puedo ver allí? ¿Ya? Bien, jóvenes. Entonces, esta es la tarea de esta semana. A lo que me da la puerta ahí, quiero la bulla. Bien. Entonces, hasta allí creo que nos estamos entendiendo. Les decía, la información que ustedes consignen cada vez que ingresan a Google, por favor, guarden porque ello nos va a servir en mi bibliografía. ¿Ya? Una vez que termina la definición de términos básicos para que ustedes se vayan familiarizando en qué nos estaría faltando en el proyecto. Viene el capítulo cuatro. Luego viene el capítulo cinco. Que de hecho tenemos que hacer conclusiones. Recomendaciones y propuesta profesional. Jóvenes, esta propuesta profesional es justamente el detalle de su sustentación. ¿Qué dice la norma de titulación? De que el estudiante presentará un trabajo de aplicación profesional con una propuesta profesional. Y esa propuesta profesional es la que ustedes van a incluir en el 5.3. Personalmente, en cuarto semestre, yo no pido que ustedes desarrollen el 5.3. Ya, que es esta de acá. ¿Por qué no les pido? Porque a ustedes todavía les falta un año de estudios. Y yo creo que ya en sexto semestre ustedes tienen una mayor experticia del tema, tienen un mayor conocimiento, tienen quizá más prácticas, más experiencias de lo que puedan ser como técnicas en enfermería. Ahora, si por allí alguien se anima a hacerlo, ¿en qué va a consistir? ¿Por qué se los digo de una vez? Porque esto también es parte de ese marco teórico. Esa información la encuentro en internet. Entonces yo digo, ¿cuáles serán mis funciones que me tocarán asumir como técnico en enfermería en mi centro de cuidados infantiles? Bueno, ellos dicen que brindar al conocimiento al niño. ¿Qué más? Ya, principios a considerar, dice. El principio del juego, de la actividad, de la libertad que debe tener el niño. Apoyo al niño, o sea, ¿qué área van a trabajar? ¿Van a trabajar esos técnicos en enfermería, en su centro de cuidados, el área motora, el intelecto cognitivo, el área lenguaje? ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos, dice? Los objetivos a considerar por el profesional técnico de enfermería en un centro de cuidados infantiles. Ahora, yo les preguntaría, sí. A las que van a hacer cuidados geriátricos. ¿Qué van a demostrar ustedes en esa propuesta profesional? ¿Qué podrían considerar acá? A las que tienen cuidados geriátricos. Sí, porque me comprendió que no participaron en el grito. ¿Qué podrían considerar? A ver. Yo podría poner allí de repente. La toma, la tome presión. Detallaré allí, ¿no? Cómo se toma la presión un adulto mayor. Puedo hablar de la higiene del adulto mayor. ¿Cuántas veces se le cambia? El lavado de cabello. El tendido de camas. Podría ir tranquilamente aquí en esta propuesta. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un adulto mayor, yo no sé si mi adulto mayor vaya a ser un adulto dependiente, independiente, de repente un operado. Entonces, tengo que ver el tipo de tendido de cama que uso. La cama abierta, la cama cerrada, ¿no? Entonces, ustedes tienen que su tema girarlo a lo que se busca, ¿no? ¿Por qué? Porque en el 5.3 es el momento donde el jurado de ustedes en sexto semestre les va a preguntar la aplicabilidad de su proyecto. Entonces, tú tienes tu centro de cuidado, salud o mayoría. ¿Qué vas a hacer con ese adulto mayor? Ah, bueno. Dentro de mis funciones, que yo voy a ser diariamente esta, la toma de presión arterial. ¿Y cómo voy a tomar esta presión arterial? Y me empiezan a explicar. También puedo encontrarme con que voy a tener un paciente que sea dependiente o un paciente independiente. En este caso, si es mi paciente independiente, yo lo puedo ayudar a movilizar. Aún así, yo le hago una tendida de cama. Pero si tengo un paciente inmóvil, ¿cómo se hace ese tendido de cama? Entonces, hay una técnica respectiva para hacerlo. Y eso lo puedo poner acá en mi propuesta profesional. Bien, entonces, ¿por qué les estoy anticipando ello? Porque si ustedes ya encuentran información en buena hora. Pero personalmente, como les digo, en cuarto yo no pido esta parte porque yo digo, más adelante ellos van a ir teniendo mayores experiencias en relación a su carrera y van a poder ubicarse. ¿Qué es lo que buscan en esta propuesta? Bien, les anticipo por esa razón. Antes no se consideraba esa propuesta porque el Ministerio de Educación no lo pedía. Ahora sí, dice, con una propuesta de aplicación profesional. Y es justamente dicha propuesta que le hemos incluido acá en el capítulo 5. Que vienen las conclusiones, recomendaciones y la propuesta que ustedes hacen. Por ejemplo, ¿qué hace Farmacia? Farmacia tiene que, si dicen, los de Farmacia dicen, yo voy a comprar, yo voy a elaborar un champú. Entonces, ellos en su propuesta tienen que demostrar cómo se elabora ese champú. ¿Qué es lo que utilizan? ¿Cuánto de material? ¿Cuánto de insumo? ¿Dónde va? ¿Qué tiempo tiene? Si alguien dice, no, yo voy a crear una bótica. Perfecto, tú vas a crear una bótica. Ya, ¿cuáles son tus áreas? ¿Qué haces tú en el área de dispensación? ¿Qué haces en el área de atención al cliente? En todo, todas sus áreas. En fisioterapia, por ejemplo, la señorita tiene su centro fisioterapéutico en lumbalgia. Ah, ya, ¿qué haces con un paciente con lumbalgia? Voy a hacer este ejercicio, voy a aplicar esta técnica. Entonces, ellas lo detallan allí y el día de su sustentación hacen esa propuesta profesional. O sea, ellas explican, ¿no? Mi paciente lo voy a tener acá, lo voy a pasar acá, en fin. Ya, en enfermería, de hecho, si ustedes van a tener un adulto mayor, te va a pedir la profesional o el jurado de que tomes la presión arterial y cómo tratas ese paciente en la presión arterial, ¿no? ¿Qué le dices al paciente? Entonces, esa es parte ya para sexto, que en su momento, con detalle, ya se los explicaré de continuo yo con ustedes. Se los explicaré en sexto cómo es la temática de sustentación. Lo que quiero ahora es que ustedes se ubiquen en ese punto. Partimos del marco teórico, pero en ese marco teórico, de repente, conforme, ah, ustedes encontraron de repente una tesis que dice cuidados del adulto mayor. Y hay veces interesantes, ¿no? Al adulto mayor se le cuida así, se le hace higiene del cabello, higiene de las uñas, cuidado de las escalas, de las UPP, ¿no? Úlceras por presión. Entonces, esa información la guardo porque me va a servir para mi propuesta profesional. Cómo evitarle que el paciente le salga escara, que es un paciente dependiente, ¿ya? Un paciente que no se mueve, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puedo trabajar esa parte? Entonces, esas cositas ustedes van separando, van guardando, van haciendo sus archivos para luego puedan ordenar en este trabajo. ¿Ya? Ahora me van a decir por ahí, mis, ¿cuántas hojas? Estas en verdad no tienen, no tienen una hoja básica, un número de hojas básicas, pero por ejemplo acá, yo veo que sus bases teóricas científicas lo iniciaron en la hoja 49 y la están terminando en la hoja 81. Quiere decir que han invertido dos, 52 hojas, 42 hojas allí. Es un promedio de 30 hojas que le va a salir a ustedes. ¿Ya? No van a poner, pues, 10 hojas, 10 hojas es imposible, ni un trabajo monográfico. Este es un proyecto, recordemos que este marco teórico es donde ustedes consolidan esa información a la que está orientada su empresa. Ya si yo voy a hablar de diabetes, de auto mayor, de niños down. Si yo hablo, por ejemplo, de niños down, puedo empezar a hablar por la discapacidad. Ya, entonces puedo poner la discapacidad en el Perú. Todo lo que es discapacidad, luego discapacidad en el Perú. Luego tipos de discapacidad, hablaré del síndrome de Down o directamente síndrome de Down y todo lo que le concierne a él. Entonces, así tienen que organizar su marco teórico. ¿Consultas? Chicas, me asustan porque no me dicen nada. Bueno, quería que bajara por los sellos de ella, ¿no? ¿Está entendido, Miss? Gracias, Vichely. Entonces, si hay algo, yo creo que sí, ¿no? Yo trato de ver la manera que ustedes puedan, podamos seguir de la mano a pesar de estas barreras comunicativas, como siempre les digo. Entonces, este es nuestro tema de hoy. Ustedes, vuelvo a repetir, no es que me van a enviar el marco teórico esta semana, no. Precisen los puntos. Miss, yo he buscado información y yo creo que esto, 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 lo considero en buena hora. Yo le digo, bueno, sí, ya. Entonces, conversamos. Por eso es que siempre les digo, hagan su avance. Yo lo reviso en aula y eso es lo que quiero. Y el único grupo ha sido el de Vichely, el de su compañera Fiorella. Miss, buenas noches. Dime, Anali. Sí, Miss, es que mi compañera le va a compartir su pantalla para poder, tal vez hay algo fallo en mi antecedente. Ya, hija, si hay, lo corregimos, no te preocupes. Pueden compartirlo. Además, le he dicho, ustedes tienen en ventaja algo. Son un grupo pequeño, podemos trabajarlo bien. ¿A qué les digo pequeño? Yo tengo 29 aquí en aula. Estoy hablando de un promedio de 15 grupos. Entonces, y con los que faltan, ya imaginémonos que sean 12 grupos, podemos trabajarlo muy bien. Ulloa, separa la M de Ulloa, hija. Ya está. Ahora, titulada, la palabra incidencia empieza con mayúsculo. Solo la palabra incidencia. Ya. Incidencia, la satisfacción en la atención. No, atención no, esa ya no, hija. Atención no. Nivel de depresión en los centros diurnos geriátricos de Guayaquil. Estás hablando en general. Si dices centros diurnos geriátricos son muchos, pero si diría centros diurnos geriátricos, buena vida, ahí sí va con mayúsculo. Acá no. Presentada para obtener el grado académico de ella. La palabra magíster, gerencia, servicio, salud, va mayúscula. La M de magíster, la G de gerencia, la S de servicios y la S de salud va en mayúscula. Porque es la maestría en gerencia en servicios de la salud. Servicios y salud. Ahora sí. Ante la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ya. Universidad. Ahora, Católica, Santiago, Guayaquil, va mayúscula. Ya. Católica, Santiago, Guayaquil, va mayúscula. Ya. Ya. ¿Dónde queda este Guayaquil? ¿Dónde queda Guayaquil? Ecuador. 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 Ecuador, ves, coma. Cuyo objetivo fue analizar la incidencia de satisfacción ya a través de investigación cualitativa. Ahora. Ya. Ya. Sigue, sigue, hija. bien hija no hay corrección ya a ver este Fiorella tú les estáis ayudando a pasar yo sube la oportunidad de compartir dime esa llamada está ayudando sí licenciada gracias disculpen disculpen si no que me voy a salir del tema tenía un tío tenía un tío con COVID en Pisco mi tío tiene 76 años nosotros no le dábamos y mi hija me dice mamá mi tío ha superado el COVID pero le ha dejado muchas secuelas chicas de verdad que esta situación el día de ayer perdí a mi tío por parte de mi papá en Camaná mi tío de 63 años falleció con COVID yo me imagino que al salir a traer cosas se contagió porque él estaba con mi abuela y mi abuela tiene 98 años y mi abuela está superando el COVID con 98 años mi prima que fue a visitar a mi abuela que no la veía verla pobrecita dice que mi tío está resfriadito lo fue, lo frotó al tío está con COVID y ella sí está un poco edica miren cómo es la vida joven y uno siempre piensa que el joven es el que tiene mayores posibilidades y no siempre es así ya lo demostró ahorita mi tío 76 años acaba de superar el COVID mi tío de 63 fallece mi abuela en 98 superando el COVID pura paracetamol no ha necesitado ivermectina no ha necesitado nada mi abuela miren ustedes a veces la vida es no impredecible entonces ayer yo estuve muy triste porque mi papito también lo perdió hace siete meses recién mi papá tuvo este una le subió la presión y no había médico yo soy de Acarí Acarí es un pueblo que queda en Arequipa en Carabelí y no había médico para sacarlo no pudieron no había quien lo atienda no había no había mi papá se murió por falta de atención y por esa razón es que mi mamá está acá conmigo mi mamá no la dejo ir a Acarí porque tengo miedo que algo le vaya a pasar allá y no hay y no hay médico acá como sea te vas a cualquier lugar a una clínica y encuentras médico pero ya no a ver chicas disculpen he compartido algo de mi poquito de mi vida vamos acá este gracias Fiorella este antecedente nacional es también tuyo hija si no si mis ya este a ver igual acá tienes que corregir la palabra n de nivel y luego donde corresponde la h de hospital en salud todo es con mayúscula guariaca mayúscula pasco mayúscula igual ya en salud uno todo en salud guariaca en salud uno todo es con mayúscula hospital también ya entonces te voy a hacer esa corrección más para que vayas viendo Araujo Medina ahí está Aronín ya a ver ahí déjame ver con respecto a el sistema de la la palabra deductivo descriptivo coma deductivo inductivo analítico y sintético ponlo con minúscula diseño metodológico también con minúscula eso con minúscula diseño metodológico también solo diseño metodológico ya la técnica de recolección de datos de datos no es datos datos porque se recaban muchos datos eso fue la entrevista y la encuesta y él sigue bajando ya mira te situaste en la tercera línea dice sobre el cuidado que brinda la enfermera punto seguido cuyas si hay puntos seguidos como tengo que iniciar cuyas conclusiones seminúscula seminúscula conclusiones ya está bien entonces corrige las de abajo muy bien también separa el separa el de enfermera la palabra cruz debe ir con mayúscula de la cruz va con mayúscula porque ahora se escribe todo con mayúscula y Trujillo nacional eso lo arreglas por favor ya chicas bien hasta allí bien perfecto felicitaciones de verdad que ha quedado clara la tarea y estuve revisando es muy son muy pocas veces que ustedes utilizan los vídeos no es que mis vídeos sean de su interés porque cuántas vistas tenía cinco creo que tenía noche que revisé cuántos han revisado el vídeo dije para ver si han hecho tarea me parece que cinco vistas nada más tiene el vídeo de este tema que les hice ya donde tengo muchas vistas es en sexto de enfermería y si casi todo bueno también son sesenta y ocho que hay en sexto allí si hay muchas vistas bien entonces acá también hija lo arreglas ya mayúscula donde corresponda importancia santa ana san joaquín provincia mayúscula chincha mayúscula universidad autónoma ica eso va con mayúscula bien este trabajo es de de rojas miss y de kelly laurente laurente entonces con confianza ya lo pueden subir a la plataforma ya de analí de laurente bien voy a pasar asistencia entonces ya muy bien hija felicitaciones también a ver he anotado aguado ancana araujo arucanqui bautista cayó a paz así está castro cuenca diana kawai no está córdoba injante quiara quiara garcía román rosa si está garcía román rosa juan carlos gastelú también está juan carlos grimaldo huyncho inquilla llano no está inquilla jiménez guaroto rina si está rina laurente si está moquillaza fernández juliana también también está juliana nieto pasache ya hija nieto ya pisconte ramos morales ramos vasque roja jayo están anotadas ruiza masifuén no está zapata carrascal wendy tampoco entonces tenemos 15 participantes 1 2 3 4 5 6 7 perfecto 15 bien jóvenes entonces esta semana en verdad el tema es corto el trabajo de ustedes es el que va a ser extenso como les decía el trabajo que tienen que subir estoy ocupada el trabajo que tienen que subir es los temas que van a considerar alguna consulta adicional licenciada disculpe es necesario tener los antecedentes locales este fiorela si no se pone no se encontraron antecedentes así como les indique ya si no encuentras hija ni modo ya y no se olviden a partir del 2017 para adelante entonces 17 18 9 20 21 ustedes van a sustentar el 22 todavía ya entonces con esas consideraciones eh me estaba olvidando Rina Jiménez Rina ya tienes equipo de trabajo no te he anotado acá con quien lo vas a hacer bien Rina parece que no me oíste hija quería ver si ya se definió tu Fiorela te quiero pedir otro favor hija me puedes actualizar los grupos de trabajo ya está bien licenciada este mi compañera Rina Jiménez ella lo va a hacer sola no he encontrado este a nadie para hacer trabajo ya ya este bien acá yo encuentro yo veo que no tiene grupo quien acá está sola cordobinjante Kiara no le veo grupo es la única que no le veo grupo porque Antiquipa no registro que ingrese Cabrera Lengua tampoco registro que ingresa Kauai Alarcón tampoco tiene ingresos Inquilla Llano tampoco Ore García Max Irving acaba de entrar Ore quien es tu equipo de trabajo ya lo voy a hacer solo ya ya tienes idea que vas a hacer si ya he avanzado ya ya cuál es tu tema un momento voy a abrir mi archivo ya a ver Fiorella te decía me puedes ayudar a actualizar hija en los grupos de trabajo tú yo te mandé un modelo sí sí lo tengo entonces sería bueno que lo envíes al grupo de tus compañeros y les consultes si van a continuar con ese tema o le han hecho algún cambio para ya tener el definitivo ya estamos terminando segundo mes y necesito tener los temas exactos ya está bien licenciado ya te agradecería Soférella hasta la otra semana todavía puedes enviármelo ya así que por favor si ustedes le han hecho algún cambio algo le remiten a su delegada si de repente decidieron cambiar el tema por otro están a tiempo de hacerlo que no necesitamos que sean a partir del 2017 nuestros antecedentes ya licenciado disculpe dime Juan Carlos una pregunta ¿se puede cambiar de tema? nosotros que yo yo ya tenemos otro tema ya casi hecho hicimos dos temas por si acaso y como el tema de que tenemos ahorita no es complicado buscar las tesis no encontramos a veces no hemos encontrado casi nada ¿de qué no encuentras hijos? de tópicos y agencias he buscado internacional y nacional y no podemos encontrar todavía está bien pero tópicos y agencias de atención en general tú puedes hablar de cuidados en general al hijo de cuidados generales pero ya depende de ti puedes hablar de cuidados general puedes de repente hablar de enfermedades más comunes en la población ahí tiene las gripes las alergias intoxicaciones ¿ya? ya depende de ti o de ustedes ¿ya? pero si lo podías cambiar todavía estás a tiempo de repente no encuentras tópico tópico así ¿verdad? no no sí lo he puesto tópico tópico pero no ya de repente no encuentras pero sí como cuidados generales ya iba iba a entrar pero mejor termino de trabajar con ustedes iba a entrar a ver si encontramos pero a veces la búsqueda lo que pasa es que la búsqueda es bien compleja en algunos puntos la búsqueda se nos hace bien compleja estamos allí allí insistiendo no les digo que yo a veces pongo por ejemplo ¿no? cuidados al adulto mayor en Ecuador pongo así en Chile en Cuba entonces busco o digo rol de enfermería en atención geriátrica le pongo incluso 2019 por año porque a veces no sale no sale están ahí las tesis pero parece que no 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 la información no les llega y no aparecen entonces me empiezo a seleccionar la información le pongo año le pongo país a ver si de esa forma me ayuda a organizar mejor esa información ya entonces Juan Carlos tu tema estaba interesante sobre tópico ¿dónde estás hijo? te estoy desactivando tu tema estaba interesante sobre tópico sobre agencia tú puedes hablar de la atención domiciliaria de repente en ese punto puedes hablar de la atención domiciliaria entonces ya depende de ti ahora sí te escucho entonces puedo hablar de enfermedades en general puedes hablar de la atención domiciliaria puedes hablar de los signos vitales lo tuyo si es tópico tienes que definir signos vitales Juan Carlos y de signos vitales tienes mucha información ¿ya? ahora puedes considerar perdón pero sí podría cambiar de tema si se me hace mal si te hace más fácil sí todavía están a tiempo yo sé que ustedes han tenido un avance el trabajo es para ustedes que ya avanzaron ya han avanzado buena parte del proyecto pero mira para decirte en tu tema tú puedes considerar signos vitales vas a hablar de la presión de la temperatura de la respiración de la entonces tienes para definir de la toma de presión ahí puedes hablar de de las técnicas ¿no? de primeros auxilios por ejemplo la maniobra de Hamley ¿no? que otras maniobras más usadas ¿ya? puedes hablar de un vendaje puedes hablar de de las inyecciones puedes hablar de curaciones de heridas ese es tu tema pues estás hablando de básicamente en general entonces sí te podría salir sino que tienes que enfocarte a lo tuyo ¿ya? entonces ya es cuestión de que ustedes decidan pero si va a ser hay información ya puedes si es cuidados en general puedes incluir tendío de camas ¿ya? porque es cuidados en general para todos los pacientes bien ya va a depender de ustedes qué es lo que desean como equipo de trabajo gracias bien jóvenes un gusto entonces hasta la próxima semana ya saben organizen esos puntos dentro de qué es lo que contendría su marco teórico ya están anotados buenas noches solo para decirle a Maxore y a Rina de que ambos están solos ¿ya? es lo que ustedes han decidido no sé si se quedan unidos de repente no ya depende de ustedes porque no veo otro alumno que esté solo aquí en el grupo ya todos tienen pareja ¿ya? entonces si están todos unidos ni modo pues si todos tienen pareja exceptuando vuelvo a repetir a Obre García Max y Jiménez Guaroto Rina Max nuestras clases inician seis de la tarde por si acaso ¿ya? bien buenas tardes licenciada buenas noches o buenas noches buenas noches no te oímos bien hola hola mi compañera Nathalie pasache no ha ingresado pasache nieto pasache Nathalie no hija no ha ingresado ¿ya? no sé si me quedas me estarás hablando de una justificación no sé hija no te entendí ¿ya? en todo caso le comunicas a Fiorella de ser así porque no no te entiendo si no escríbenos o escríbeme Olga si no escríbeme al chat ¿ya? bien entonces ya me estaba despidiendo buenas noches hasta la próxima semana hasta la próxima clase hasta la próxima clase hija buenas noches Miss buenas noches Max buenas noches licenciada buenas noches licenciada nada estaba esperando que me escribas a ver si me querías comunicar algo licenciada es que ahorita tengo problemas de internet no tengo mucha conexión aquí ahorita ya por eso mi compañera tampoco no ha podido ingresar ahorita ya te entendí lo que tú estás diciéndome lo que me estás tratando de decir es que Pisconte López no ha podido ingresar por problemas perdón nieto pasache Nathalie no ha podido ingresar por problemas de internet ¿ya? porque Francis Pisconte si estás anotada Francis no te preocupes sí licenciada Olga ya te entendí buenas noches nuevamente hasta la próxima semana buenas noches Miss buenas noches buenas noches hasta la próxima clase licenciada hasta la próxima clase un gusto buenas noches